Ahí está Pebronano, Recio Verano, Grisela, Prevenido Grisela, Rojo Amara, ¿Qué te pareció, Soleta? Uyuyuyo, ya se llena. Y en el verero recuerdo la tarde bresta y flomiza. La tarde bresta y flomiza, el lomo del lagunazo venía arribando sin prisa, quebrando con los destribos los cogollos de alta pisa. Como a las demás o menos llegué a la caballeriza. Me dio un baile, soy nombrado y que en la to la copisa. Desde un rincón de la bala venía un moroco en la brisa. Me bajé del lagunazo y me canché las cotizas. Y de una sola mirada pasé una leve requisa. Pasé una leve requisa, la tirago, un rincón, la lámpara en la repisa. Un candelorio en el patio y un muchacho que lo atiza. Olor a carne, torocha, trastos de leña y chamisa. La llama baila con testa y ansia la bala de pisa. Estaba yo enamorado, loco del petra narcisa. La flor de este vecindario era la hija de la guisa. Su hija de ojos rayados, cabellera negra y lisa. Un rostro de bellas líneas que me ve y se ruboriza. Con un cabello, labios y un lirio blanco en la risa. Su hija joven y hermosa, pero muy escurritiza. Y aquella que se despega por la manga y la camisa. ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la negra, pase bellaca! ¡Dale, llanura, primo! ¡Ellio Torres! ¡Jedrelías! 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 ¡Jedrelas! ¡Hermano! ¡Dale! ¡Dale, llanura! ¡Vamos a saludar por aquí ahorita a la gente de Tibó! ¡Tibó! ¡Y un pana de Tibó! ¡Y dos padres mixtos! ¡Hermano querido! ¡A lo mejor esto es Guarman! ¡Hale ya, no! ¡Jedrelías! 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 ¡Aquí están los aplausos pa' los inmortales, vay! ¡Dropo de clase, diatura! ¡Vamos, muchachos! Dale Soler, hazle la vista abuela Daniel Verastegui Va quieta ni, me bajai a pie Luzica plomo Loro Zaporona Bárbara cachete Traiga la compadre, traiga Luzica plomo Luzica plomo Uoho Luzica plomo Para Laila A punto de medianoche cuando el baile se encarniza Cuando el baile se encarniza Los que me bailaban solo mi mente toda la improvisa Me salió el amor del alma con una copla precisa Y de no haber sido así mi pecho se carboniza Me dije P.T.A. por ti mi corazón agoniza Que el encanto que usted tiene me tremece y me hipnotiza Me sacude contra el suelo, me arrastra y me inutiliza Pasando por la tabana mi memoria la divisa Mi memoria la divisa Que balandando en las nubes como una tenue sonrisa Me hace temblar el alma y el ser se me paraliza Deseando beber eso aliento que me alza y me vigoriza Y usted sabe que el amor llega que ya hoy no avisa Hasta mi moza cantó yo le pedí al pie en la misa Y usted decía mi compañera con devoción enfermiza Cuando se terminó el sol se me acercó la mestiza Como una tortuma llena de carne asada y choriza De carne asada y choriza Y al percibir su rezo yo sentí como una cueniza Y nada más de contarlo todavía me martiriza Me dijo Ponte de acuerdo con la negra María Luisa Hablé con la negra rato dejamos la iria concisa Con los nebrunos del día va una honora cubrida La monta y mi laguna no me perdí en una colpiza Y a ti me la llevé en huida un miércoles de ceniza